Muy bien, todo el sistema y no necesito de cuidarte por lo que pasó contigo. Tú no tienes la bola de cristal. No puedes ver a un chico y predecir su futuro. Yo tampoco puedo. Me senté a la mesa de esos chicos contigo y escuché decirles a sus padres. Cuando lo sé, lo sé. Y cuando se trata de su hijo, yo sé. Y no sabes. No sabes. No me importa dónde está esta situación ni la pasada. Las ligas mayores piensan lo mismo que pienso yo. No vas a ganar.